¡Suscríbete al canal! Trata de hacerla entre el 1, Blue Line, 3 cuartos de cuerpo, lo sigue el 7, Mech, 3 cuartos de cuerpo por fuera, el número 9, Dunkerque, medio cuerpo en el medio, acción al 3, Marea Negra, 3 cuartos de cuerpo adentro, corre el 2, Sertorio, cuerpo por fuera, lo viene haciendo el número 10, Mingao, cuerpo y cuarto abierto, corre el 8, Dan Serguman, a la cabeza viene corriendo por dentro el 4, Soy Mr. Fax, a 3 cuerpos el 5, Finger Unix, 520 para el disco, por dentro el 1, Blue Line, Medio cuerpo de ventaja, lo sigue el 3, Marea Negra, en el medio corre el 7, Mech, a 2 cuerpos por dentro, Sertorio, medio cuerpo por fuera, el 9, Dunkerque, comienzan a volcar el codo, los de la séptima, ya están en la recta final, el 1, Blue Line, 3 cuerpos y cuarto, lo sigue el 3, Marea Negra, por dentro el 4, Soy Mr. Fax, abierto el 10, Mingao en el medio, el 2, Sertorio, 70 metros para el disco, abrigadito a la baranda interior, el 1, Blue Line, varios cuerpos de ventaja, ganó la séptima, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.